muy buenas amigos de youtube que tal soy raúl sgm7 de gamer y bueno chavales sean bienvenidos al séptimo capítulo de la serie del juego de harry potter hogwarts mystery y bueno chavales nuevo capítulo que os traigo de este gran jugazo y lo primero que muchísimas gracias porque ayer en el sexto capítulo ni más ni menos que lo reventamos con 7 likes solamente faltaban tres likes más y hubiésemos llegado a los 10 likes hoy o más likes pero bueno y bueno pues hoy nos encontramos hoy en el séptimo capítulo de esta gran serie y vamos a ver porque solamente tenemos una parte madre mía muy corta lo vas a tener no y uno tenemos que hablar con angélica así que tengo que ir a nuestra a la casa de griffindor en este caso así que tu perfecta no está feliz con la posición de la casa en el marca en el marcador de la copa solamente pues hay una parte 1 solamente así que pues solamente va a la parte 1 no soy yo y bueno luego de elecciones tenemos flipendo y pociones herbicida uy qué bien pues vamos a aprender a vamos a aprender flipendo qué bien no pero bueno vamos a ver porque ayer voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue ayer el sexto capítulo que fue un extraño pasillo en el cual pues tuvimos que hablar con el profesor snape y con médula sobre el duelo que tuvimos y recibimos un castigo en este caso que fue porque los quitaran 20 puntos de la copa de las casas y ahora vamos terceros así que vamos a ir a por ravenclaw ya por half el paz así que y es liger y que va último en este caso así que pues bueno luego apareció el señor fields y empezó a hablar algo de del hielo no sé qué no sé cuánto y fuimos a espiar merula y yo a ver lo que decían y se supone que el señor fields hablaba sobre las bóvedas malditas con el profesor snape y el profesor de snape snape decía que si era el problema de sánchez gallego montero en este caso pues se lo dijimos a roguan y nada en este caso roguan nos ayudó a investigar la puerta y bueno y luego aparte pues hicimos clase de monta de monte bueno lo hicimos fue aprender a montar en escoba perfecto después lo que hicimos aparte de jugamos a bueno hablamos también conven que teníamos que hablar con él después también lo que hicimos fue ya hablar con agrid sobre las mascotas que para tener una criatura mágica adoptan adoptamos un escarbato lo alimentamos y vamos a ver porque solamente hoy en el capítulo 7 me parece a mí que va a ser muy corto así que yo creo que vamos a hablar primero con angélica a ver qué nos cuenta o vamos a hacerlo primero las lecciones no se hace las lecciones primero así que yo creo que después hablamos con angélica ya que estamos así que vamos a hacer primero flipendo que es el salón de encantamientos del profesor flitwick así que pero si flipendo ya sabía utilizarlo no ya aprendíamos a utilizar flipendo no sé para qué tengo que aprender otra vez a hacer flipendo pero bueno no sé bueno vamos a ver valentí tengo que subir en conocimiento que ya nos queda muy poquillo en empatía lo tenemos que subir a nivel 5 así que solamente tenemos una parte 1 así que muy corto vamos a tener en este caso bueno recordar que la copa de las casas vamos terceros con 113 ostras a mejora esto bastante ojito que esto mejora bastante yo pensaba yo que íbamos a ir bien pues vamos en este caso bien seguimos en la tercera posición pero ahora ha cambiado ahora va primero ahora va primero raven cloud con 131 puntos seguido de jafepa con 120 y es lister y con 105 vamos que es lister y va por nosotros pero bueno esto no importa así que vamos a concentrarnos así que vamos a ver qué nos dice el profesor flitwick nos dice el profesor flitwick tendrás que salir de la clase de hoy sánchez gallego montero por porque tengo que salir porque tengo que salir de la clase de hoy no lo entiendo yo profesor flitwick que he hecho yo salir porque el hechizo de hoy es el maleficio de rechazo puede usarse en un duelo y puede ser muy doloroso para la víctima creo que no sería bueno enseñarte otro hechizo para duelos por el momento no es justo lo aprenderé por mi cuenta o tiene razón que aprenderé por mi cuenta o tiene razón yo decir la vez no es justo es que no es justo creo que no sería bueno no es justo por el momento tiene razón tres razón profesor no puedo evitar los problemas aunque lo intentes sólo intento concentrarme en mis estudios tu humildad y autoconocimiento me hacen creer que aprendiste la lección sánchez gallego montero toma asiento a entonces vos tres entonces hemos tenido suerte en hacer la clase que bien no hoy aprenderemos hoy aprenderemos el maleficio de rechazo un hechizo excelente para empujar los objetos que están en nuestro camino no entiendo yo comencemos no entiendo pero si flipendo hace caer al hace caer al hace caer al este al al contrincante en este caso pero eso no lo entiendo yo porque deben de realizar los movimientos de varita perfectamente para lanzar flipendo sin embargo lanzar este hechizo es peligroso preparé una clase sobre la seguridad adecuada escuchen anotamos observar a flitwick el maleficio de rechazo suele ser ah pues mira ya tengo la primera parte completada no se acoge más bien conocimiento 15 puntos de conocimiento tengo una pregunta para ti veamos si puedes responderla vamos a ver qué tipo de hechizo es flipendo maleficio maldición transformaciones maleficio tan difícil no podía ser tan fácil no era no era más fácil es muy fácil flipendo en este caso chupa esta esta estaba muy chupada porque era maleficio así que una pregunta demasiado fácil subimos a nivel 5 de empatía cuidado el conocimiento nivel 3 y valentía nivel 3 así que ojito con la valentía con la empatía revisar los efectos de flipendo el ángulo del maleficio flipendo se puede ajustar vean bien observamos a rowan robo a seguir hacia el pizarro que os está tomando notas escuchar sugerencia y vamos a ver ahora que nos cogemos ah mira tengo las bolsas estas conocimiento nivel 4 el conocimiento concéntrense en este punto y memoricenlo muy bien a la primera como siempre lo hacemos esto es que nosotros aquí es que somos los cracks no digo yo nada perfecto y lo celebramos bailando que bien 10 puntos de valentía ok pues vamos a ver practicar la postura de flipendo debes mantener una posición que se dirige que debes mantener una posición que se dirija adecuadamente a tu objetivo al lanzar flipendo observa observamos al profesor flitwick presumimos a rowan me encanta la demostración del profesor flitwick dice rowan madre mía ok pues a que cogemos no es que cogeme conocimiento que conocimiento que nos subió el 25 me faltaría bien valentía quien quiere demostrar quien quiere demostrar la postura Raul Sánchez Gallego Montero pasa al frente por favor hay que mostrarlo vale vamos ahí excelente muy bien el profesor flipwick está muy contento con nosotros 10 puntos de empatía ok vamos bien hasta ahora no ok estudiar el encantamiento flipendo repasen flipendo lo practicaremos en un momento cuchicheamos vale pasamos la página fascinante ya solamente nos queda una estrella 40 puntos de conocimiento madre mía esto si que me lo cojo eh 40 puntos concéntrese en su pronunciación en encantamientos no hay lugar para equivocaciones a la primera muy bien ahí estamos otra parte que nos sale 10 puntos de valentía de empatía perdón de valentía no digo de empatía valentía es lo otro prepararte para lanzar flipendo casi es hora hagan sus preparaciones finales recita palabras concentrarse debo concentrarme movemos la varita y vamos a ver que tal nos sale flipendo voy a dejar conocimiento quiero subir el conocimiento a nivel 5 es hora de lanzar flipendo aquí voy bueno creo que estoy ahí no estoy aquí en frente y lo voy a enseñar a todos eh excelente bueno vamos a ver muy bien se ha movido la armadura perfecto 10 puntos de valentía 10 puntos de empatía y hemos aprendido flipendo pues que bien aprendiste flipendo recolectamos y ahora vamos a ver que tal vamos en la copa de las casas nos dice el profesor buen trabajo alumnos tengan cuidado al lanzar este hechizo de lo contrario terminarán de espaldas excelente trabajo Raúl algún día escribirán un libro sobre tus habilidades en encantamientos y lo leeré tanto que las páginas se desintegrarán de momento flipendo nos servirá para escapar de la sala si lo necesitamos nos ayudará a defendernos si hay algo peligroso adentro solo tenemos que trabajar en nuestro plan muy buena pregunta bueno vamos a consultar como vamos en la copa de las casas subimos 5 puntos más 118 nos vamos a poner y a 2 puntos de poner 2 segundos por delante de Hufflepuff cuidado eh madre mía esto casi está llegando a su fin ya eh el primer año ya está llegando a su fin y quien puede ganar la copa de las casas 188 vamos a ver eh vamos a ver eh que tenemos ahora vamos a hacer la vamos a ir a la sala a la sala de pociones flipendo perfecto no vamos al salón de pociones tenemos que hacer la poción herbicida ahora así que vamos a ver aquí está el profesor Severius Snape solo quería disculparme solo quería disculparme de nuevo por batirme en duelo en la escuela profesor Snape la única cosa que me importa menos que tú es una disculpa tuya Sánchez Gallego Montero siéntate pues vamos a ver le contaste a alguien lo que Snape y Fields discutían en el pasillo nos está preguntando Mérula le contaste a alguien no sé lo que lo que Snape y Fields discutieron en el pasillo puedo mentir la Mérula no? es que no sé si decir la verdad voy a decir que sí si le conté a Rowan eres un idiota lo bueno es que tu amigo es un inútil y no arruinará mis oportunidades de entrar a esa sala muy bien porque estás buscando las bóvedas malditas no te importa me importa porque mi hermano buscaba las bóvedas malditas y falló por formar parte de una familia de perdedores ahora cállate y finge que estás estudiando antes de que Snape nos escuche hablar sobre las bóvedas mejor tenía que decirlo si tenía que subir conocimiento tengo que decirlo demostración hoy aprenderán hoy aprenderán a preparar la poción herbicida la lección comienza ahora hoy aprenderemos a crear un herbicida muy potente no permitan que caiga una una sola gota en los invernaderos observen vamos a ver comprendemos escuchamos escuchamos a Snape observamos a Mérula tenemos la primera parte completada son dos horas así que miran 40 puntos de valentía nivel 4 en valentía ya cualquier error al preparar la poción herbicida podría tener serias consecuencias concéntrense nos concentramos vamos a ver uy madre mía de potra esa la he conseguido de potra pero bastante bien bien muy bien 10 puntos de conocimiento ok pues vamos a ver prepararte para moler las espinas de pez león otra vez para la lección de hoy tendrán que moler las espinas del pez león con un mortero a trabajar muy bien dicho profesor Snape revisar la receta ordenar revisar notas uy esto se me ha puesto en amarillo ahora digo en amarillo no en naranja en rosa no se por qué vamos a coger lo de es que voy a coger la comida que eso me haría falta para el escarbato todo está listo ahora debo moler las espinas del pez león moler ingredientes la de la espiral esa va a ser ahora ah no perfecto muy bien vamos a ver qué nos dan 10 puntos de conocimiento ok como de momento bien prepararte para añadir mocos de gusajo gusajo yo que sé agreguen los ingredientes como si pusieran semillas en la tierra solo no toquen la tierra solo no toquen la tierra ok preparamos pedimos ayuda roguan recolectamos y vamos a ver qué nos dan ahora 15 de valentía vamos a coger tengo que agregar los ingredientes a mi poción herbicida ah vale esta parte es que es fácil no lo entiendo yo esta parte está chupada eh y vamos a ver qué tal nos sale pues creo que bien no creo que bien nos va a salir yo creo no uy haya habido algún fallo eh haya habido un fallo pero yo creo que bien si lo hemos hecho bien lo hemos hecho bien 10 puntos de conocimiento no sé cuánto llevaré ya de conocimiento tengo que verlo eh prepárate prepárate para revolver ok hasta la tarea más sencilla como revolver la poción requiere requiere de una técnica perfecta observaré tu intento uff tomamos agarrar más fuerte nos queda solamente una estrella y ya está 15 de conocimiento tengo que revolver la poción espero que espero estar haciéndolo bien a ver la parte más complicada la de la no te pare no te pare no te pare sigue la sigue la sigue la sigue la sigue la excelente ok bien no mazo de pie lo estamos haciéndolo bien 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 ahí estamos segunda clase que nos hemos quitado de hoy ya eh segunda clase perfecto segunda clase de hoy demasiado bien pues vamos a ver prepárate para terminar la poción jolines madre mía terminen sus pociones rápidamente no toleraré las las ara araganería araganerías araganería no sé qué quiere decir eso pero bueno escuchamos a roguas mira con el ojo amérula parece aderezo para ensaladas y se acabó pues 15 de valentía digo 15 de conocimiento yo soy a nivel 5 de conocimiento eh mi poción herbicida será la mejor solo tengo que terminarla casi fallo ahí eh casi fallo ahí pero menos mal que nosotros que lo hacemos a la primera eh sin ningún fallo hoy eh sin ningún fallo no nada 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 sin ningún fallo eh sin ningún fallo le hemos hecho así que bien eh 10 puntos de conocimiento y vamos a ver éxito perfecto más 5 puntos y ahora vamos a consultar que tal va ahora vamos a consultar nivel 5 de conocimiento uuuh perfecto deberías revolverlo dos veces más creo que se lo estamos diciendo a amérula nosotros creo que sí disculpe ayudar a amérula no ayudar a amérula ayudar a amérula ayudar a amérula solo revolviste 5 veces no sabes de lo que estás hablando asombrosamente y por única ocasión Sánchez Gallego Montero tiene razón uuuh madre bien profesor Snape que bien hasta un tonto incompetente e insensato como tú puede convertirse en un mago promedio si sigue instrucciones Sánchez Gallego Montero 10 puntos para Gryffindor vamos vamos 10 puntos gracias profesor Snape se acabó la clase ojito ojito vamos a ver vamos a consultar porque ahora hemos mejorado más todavía nos ponemos primeros nos ponemos primeros nos ponemos primeros nos ponemos primeros en la copa de las casas nos ponemos primeros en la copa de las casas ojito 195 casi 200 puntos ya eh madre mía qué épico qué épico no lo más épico sería ganar la copa de las casas eso sí es verdad eh así que vamos primeros con 195 puntos segundo segundo Hufflepuff con 186 puntos tercero y hay una tercera posición muy igualada entre Ravenclaw y Slytherin están empatados entre están empatados con 179 puntos Ravenclaw Ravenclaw y Slytherin Ravenclaw y Slytherin a 179 puntos los dos madre mía ok conocimiento nivel 5 eh tengo que subir la valentía nivel 5 también eh empatía y conocimiento nivel 5 ya eh madre mía ojito pues muy bien en este caso vamos a ver porque tengo aquí lo del escarbato que voy a alimentar al escarbato así que vamos a ver qué nos pide nuestro escarbato orgullo de las casas felicidades obtuviste suficientes suficientes puntos para unirte a un equipo de orgullo de las casas gana el premio de primer lugar cuando tu equipo obtenga la victoria orgullo de las casas excelente ok pues vamos a ayudar al escarbato donde está mi escarbato aquí está mi escarbato le alimentamos creo que por 3 vamos a alimentarle al escarbato eh vamos a alimentar al escarbato por 3 así que vamos al escarbato y ahora ya la criatura subió de nivel indiferente desconocida de desconocida indiferente pues que bien muy bien recolectamos vamos a ver subiste de nivel como magizologista nivel 2 ya eh criaturas desbloqueadas uuuh nada de más amistad con él nos va a dar 7 y espero que vamos a subir más de nivel eh se viene más de nivel eh nivel de indiferente 2 si vale pues vamos a ver ahí estamos en 11 horas no ok ayuda al escarbato los escarbatos son cariñosos son las personas que quiere que quieres confianza agarra su confianza y quizá deje que la abraces vamos a ver vamos a ver aquí no hay más un por log adoptamos de acuerdo me acaba de fallar el juego ¿no? me acaba de fallar ¿no? me acaba de fallar ¿no? ok me acaba de fallar ¿no? vale no entiendo yo por qué pero me acaba de fallar ahora el juego me acaba de fallar pero bueno bueno pues mañana bueno mañana lunes 22 se acabaría eh llegaríamos ya al octavo capítulo de la serie del juego de Harry Potter Hogwarts Mystery y pues os diré mañana una cosa así que a lo mejor no sé si que le vamos a quedar ya con menos capítulos es que ya nos vamos a quedar ya con dos capítulos ya de los que ya va a venir ya así que pues bueno volvemos otra vez aquí el escarbato ya se supone que ya está la criatura subió desconfiada indiferente 1 pero porque suba indiferente 1 no entiendo yo no sé recolectamos porque me pone indiferente 1 en este caso no lo entiendo yo me pone indiferente 1 otra de magizoologista vale vale pues muy bien vale esta parte la habíamos perdido no sé por qué pero bueno lo acabo de perder esta parte ahora a nada va a subir indiferente 2 no le entiendo yo pero vale pues vale ok ok pues vale recolectamos y vamos a ver vale ya lo tenemos ya todo pues nos piramos ya no ayuda al escarbato vale ya lo hemos hecho ya para qué vale vamos a meter los misiones opcionales reales ah no tengo que reunir con agrid claro tengo que reunirnos con agrid en el bosque búscame la reserva de criaturas tengo un problema de criaturas vale ok os pone minuto 24 eh reúnete con agrid vale vamos a ver que nos pide agrid en este caso y nos tengo que reunirnos con él así que ahora que tenemos misiones opcionales pues vamos a hacerlas vale aquí está agrid en el bosque no vamos a ver gracias por reunirte conmigo raúl no hay problema agrid siempre estoy dispuesto a ayudar a un amigo además sonabas muy preocupado cuando me pediste que viniera estás bien no raúl no lo estoy al profesor snape se le terminaron las salas de hada y las necesita para la clase de poción embellecedora eh estoy seguro de que sabrá cómo conseguir más ese es el problema ya sabe ya sabe ya sabe cómo lo escuché diciendo que se las quitara a las alas a las alas de mi jardín que terrible que practico así es snape así es snape me parece algo que snape haría no quisiera contradecir los deseos del profesor snape sé que quitarle las alas a las hadas no las lastima pero si las molesta mucho me parece terrible hacerle eso a una criatura tan vanidosa además me he encariñado mucho con las pequeñas idis y detestaría que se molestaran quieres evitar que snape encuentre a las hadas si esperaba reubicarlas aquí pero no quieren irse creo que están poniendo sus huevos bajo las hojas de mis calabazas el profesor snape vendrá a mi cabaña en que cualquier momento y no sé qué hacer me ayudaría Raúl por supuesto a Grit sé que si lo pensamos entre ambos se nos ocurrirá un plan para convencer a las alas de mudarse piensa un plan observamos a Grit proponemos una idea hablamos con a Grit lo sugerimos hablar sobre las hadas bromeamos pensamos se acabó trasladar todas las hadas de mi jardín no será sencillo recolectamos gracias a nuestra lluvia de ideas tengo algunos planes para alejar a Snape de las hadas te escucho pues pensé en tratar de asustar a las hadas de tu jardín no es una mala idea pero si las asustamos podrían volar a cualquier parte si se acercan más a los terrenos de la escuela el profesor Snape las encontrará está bien y si las capturamos y las liberamos en otro lugar ya lo intenté pero son criaturas complicadas capturar una no es sencilla las 5 calabazas que aplasté son evidencia de eso y si en lugar de trasladar a las hadas porque no le pedimos a Snape que consiga las alas en otro lado ya lo intenté pero no quiso Snape no quiso cambiar su planeación solo porque me sintiera mal por unos insectos bueno ya se me terminan las ideas si tan solo descubrir descubriéramos la mejor forma de convencer a las hadas de mudarse ya lo tengo Hagrid probaremos métodos diferentes para determinar cual es la mejor forma de persuadir a un hada parece una buena estrategia pero... pero en donde conseguiremos un hada las hadas de mi jardín se esconden de mi no te preocupes Hagrid apuesto a que puede encontrar una en la reserva natural de criaturas mágicas buscaré una y la atraeré al salón de cuidado de criaturas mágicas ok vamos a ver que pasa vale pues vamos a hacer la misión tenemos que ir al bosque a cuidar de las criaturas ok pues vamos a ver como lo vamos a hacerlo para conseguir un hada ah ok lo malo es que necesitamos 30 libros y 30 libros amigos no lo tenemos no tenemos ni 30 libros no tenemos ni 30 libros vale a lo mejor no se si jugar cobstones a lo mejor me va a venir bien a lo mejor si vas a jugar cobstones si vamos a ir a jugar cobstones a ver si podemos y vamos a ver si va a jugar un pollo cobstones ya que estamos invitar a roguan a ben me va a dar igual hacerlo comer buena suerte raúl soy bueno jugando cobstones siempre y cuando no me ponga nervioso juguemos raúl eeeh no te sita más y pierdo no mires atrás esto será divertido ah no mires atrás te acabé dicho joder macho fallaste este puto Antonio Martínez bajo una penalización vale unamos al club de cobstones eeeh tomémoslo con calma joder vale a la segunda la puedes hacer lo mejor ya eh empatía menos dos no me ponga más nervioso y si el juego está maldito iiii buena buena vamos vamos tengo que conseguir un diamante para probar y si pierdo podemos jugar ya no seremos amigos pero ya no seremos amigos pero y eso te van a rocía buen juego raúl por suerte no me puse tan nervioso vamos a intentarlo vale bien juego a cobstones vale vale vamos a intentarlo vamos a intentarlo buena suerte raúl vale no mires atrás esto a la segunda va a la vencida ya vais a ver esto a la segunda va a la vencida ya no sabemos las respuestas mmm eeeh cuál es tu dragón favorito ahí estamos esta parte me la sabía esa parte me la sabía joder que hace que la valentía no buen juego raúl vale creo que comienza a entender el juego de cobstones no me pongan más nervioso y si el juego está maldito es que lo entiendo yo por qué tengo una penalización de valentía es que lo entiendo yo por qué macho es probable que gane raúl podría ganar si me siento tan nervioso solo quedan un par de momentos todo puede pasar y si pierdo ya no seremos amigos no entiendo por qué pero eso es una pregunta que esa pregunta no tendría que estar me me hiciste raúl espero no sentirme tan nervioso en nuestro siguiente juego bueno vale nada mal eh es que es complicado al tener la valentía tan baja es complicada eso es verdad vale ok pues vamos a ver tenemos que hablar con angélica no voy a hacer una cosa voy a hacer a ver si puedo ver algo algo de aquí o no ahora voy a ver los labios los labios creo que yo los tengo los labios que no sé si los tengo yo así o los tengo un poco más gordos no ya se supone que los labios los tenía yo así yo creo que se supone que los labios yo los tengo así eso sí es verdad ahora se supone que los labios en oscuro está puesto el clarito no sé por qué no sé dejarlo tal y como está así me gusta más así me gusta más tener los labios así un poco clarito me gusta más vale ok vamos a ver tenemos a ver aquí que tenemos vamos a consultar las últimas recompensas vale el cooper nivel 1 ya tapen y que no la tenemos el romance está bloqueado aún y vamos a ver porque hay algo aquí en especial el eventos orgullo de las casas premio de recolectar dos días no orgullo de las casas vale forma equipos para comunar la mayor parte 261 y esto por qué gana la recompensa para el primer lugar cuando tu casa lo obtenga cuando tengas la mayor cantidad de puntos 161 adiós no mejoro no 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 pero un momento si vamos primero no puede ser no 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 si vamos primero la copa de las casas pero eso está mal no eso está mal come con un amigo vamos a ver y esto de come con un amigo vamos a probarlo porque esto cuando lo he visto esto es nuevo ah lo de contar a nuestras penas ah contar a nuestras penas ah pero esto de comer con un amigo es esto ah vale a ver a rowan adiós madre la valentía chaval madre mía ah lo de comer con un amigo es esto ah ok 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 quería yo verlo como era eh quería verlo como era vale vamos a ver qué nos dice angélica pues tengo que hablar con ella así que vamos por el minuto 34 tengo que finalizar ya así que vamos a ver vamos a hablar con angélica que angélica quiere hablar con nosotros no vale está aquí angélica no vamos a ver qué nos cuenta angélica quería verme por favor no me digas que griffindor perdió otros 20 puntos por tu culpa Raúl no tuve lecciones tu culpa conseguiré más puntos conseguiré más puntos buscaré la manera de recuperar los puntos sería lo mejor todos los griffindor estamos sufriendo por tus malas decisiones estás arruinando nuestra oportunidad de ganar la copa de las casas que puedo hacer para mejorar ve a clases concéntrate las tareas y haz todo lo que puedas para ganar más puntos sé que será difícil para ti pero no te metas en problemas lo intentaré haz algo mejor que haz algo mejor que eso hoy tienes clase de pociones y de encantamientos las dos clases las acabo de hacer ya llega a tus clases a tiempo y consigue algunos puntos para griffindor ya lo hemos hecho porque ya somos ya primeros así que ojito me acabo de hacer una amiga de Penny Eywood no me lo puedo creer no me lo puedo creer que acabo de hacer una amiga de Penny Eywood y el capítulo 7 se titulaba las clases importan ok pues bueno nos da 125 monedas 250 de experiencia y aparte nos hemos hecho amigos amigas de Penny Eywood la chica que me gusta Penny Eywood que guapa es Penny madre mía cuando tengo lo de los romances quiero hacer un quiero hacer un romance con quiero salir con Penny así que pues bueno amigos amiguitos míos pues vamos a dar por finalizado el séptimo capítulo que espero que lo reventéis a muchos likes lo merecemos que además pues hoy hemos hemos hecho muy pocas cosas lo que tengo que resumir es muy poco así que hemos ha hemos ido a la clase de encantamientos hemos aprendido flipendo aunque ese aunque era el maleficio del rechazo lo hemos hecho bastante bien después hemos hecho una poción herbicida después hemos tenido clase de pociones hemos hecho una poción herbicida y además ya los hemos puesto en cabeza ojito ahora ya hemos puesto otra vez a Gryffindor como se merece a ponerle en cabeza otra vez en primera posición y luego ya pues se supone que hemos ido a la pradera hemos alimentado a nuestro escarbato le hemos alimentado le hemos alimentado hemos alimentado a nuestro escarbato le hemos hecho amistad con él y ha subido en vez de desconocida indiferente 2 indiferente 1 primero y después indiferente 2 así que pues bien luego hemos ido al bosque tenemos que hablar con Agri tenemos que pensar un plan para para hemos subido además de a nivel 2 de magizologista perfecto y hemos hablado con Agri sobre hemos tenido que pensar un plan porque quería Snape pues quitarle las hadas o necesita alas de hadas o yo que se que necesita Snape pero bueno después y por último hemos hablado con Angélica que tenemos que haberlo tenemos que haber hablado con ella desde el principio pero no quería hablar con ella desde el principio y aparte también hemos jugado gobstones con Ben Cooper que bueno hemos mejorado un poquito la amistad pero se nos complica un poquito el tema de gobstones así que pero hemos sabido hacerlo demasiado bien hoy así que pues bueno el título el séptimo capítulo se titula las clases y las clases importan eso no me lo ha puesto cuando he comenzado el séptimo capítulo pero bueno así que pues bueno vamos a dar por finalizado el séptimo capítulo de la serie del juego de Harry Potter Hogwarts Mystery así que vamos a ver bueno amigos si os ha gustado el séptimo capítulo de la serie del juego de Harry Potter Hogwarts Mystery dar like suscribiros para más y mañana lunes 22 de febrero os espero en el octavo capítulo de la serie del juego de Harry Potter Hogwarts Mystery aparte os diré antes de acabar el vídeo pues os tengo que decir una pequeña os diré una cosa así que y adiós y adiós su... 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2